¡Suscríbete al canal! Lo que ha sido detallar la historia muy bien Eso ha sido detallado, o sea, no te voy a mentir Eso está bien detalladísimo Pero bueno En el capítulo 19, ¿qué nos trajo? Pues bueno, ya la granja de Ketyr y todo esto se habían revolucionado Y van a ir a muerte contra el rey y Canuto Y poca cosa más, la verdad Pero claro, la cosa es que De hecho, el mismo Ketyr le dice El que se traiga a la casa del rey, le da lo que sea Y pues claro, aquí todos se motivan Es una forma de motivar, claro Y bueno, este Torgil y el resto Pues lo que hacen es Bueno, Torgil y el resto Torgil y su otro hermano Conseñan la estrategia pensada En la cual, bueno, lo que van a hacer es Como sabe Torgil, quienes están Quienes van a atacar y tal Que son menos de 10, no, mejor cierto Dijo, ellos sean 300 Pero bueno, repito Ellos tienen experiencia Los otros no El caso Es que Torgil Le cuenta a su hermano Que lo que van a hacer Los otros que no tienen experiencia Pero van a morir ahí delante Y todo Van a hacer para Distraer A lo cual, pues al final Lo que van a hacer La estrategia de Torgil Es A por Canuto Por detrás Y a Nadando por el mar y tal Ya que se han colocado en el agua y tal Y han salido todos los soldados Lo que tienen pensado es Apuñalarle al rey por atrás Y matarlo Así que esa es la estrategia Mientras Este Torgil Einar Y el resto Con Con Aneisu Están ahí Están que no puede Que de hecho Pater Va a combatir también Al campo de batalla De hecho No sé si irá por distracción o por qué Pero va a combatir también Y Y nada La estrategia de ellos es Ir Y sacarse a Aneisu Porque Está mal O sea Está reventada Y si se queda aquí Lo va a reventar Ya al final Ketil Aunque Estaba en la mierda Sabéis que Recordaremos que Le pegó una tremenda palizaz A palazos Y todo Le ha reventado a palazos Y estaba fatal ya Y Y Es que no 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 Estaba inconsciente Aneisu Y ha llevado dos días O tres Creo Inconsciente Así que Es que No puede hacer más Ya ahí Están ahí Y tienen que esperar Y trasladarlo También es un peligro Porque como Hagan un movimiento Brusco O algo Le puede hacer que se atore Que es lo que estaba pasando Que se atoraba a veces Aneisu Y empezaba a Empezaba a Sangrar A sangrar Bueno A escupir sangre Y a todo Y a aturarse Así que Nada Al final pues Aprovechan la guerra Que ya empieza Y todo Empiezan a escapar Van despacio Y tal Y empiezan a huir Con Aneisu Deja el pago Eso si Nuestro viejales Le deja el pago Pero poca cosa más Y bueno De hecho nos muestran La escena De como Se fue el encuentro Y los dos Y tal Simplemente te dice Ah estoy feliz Has cambiado mucho Todos bien Desde la última vez Que te lo vivimos Y tal Pero poca cosa más Es que no No ha sido en plan De Yo que se Momento super mega Un triper emotivo Pero bueno Acaso Es que Escapar Y ya está Mientras Serpientes Y sus secuaces Pues básicamente Heavy Si va a combatir Y tal Va a ir Si o si Es que Le debe mucho Al amo Y no va Y se va Atrás Y mientras Le dice A sus secuaces Que si no Quieren combatir Se pueden ir Que para eso Ha dado Con mucho tiempo Para que se vayan Y pues nada De hecho Pues iban a irse Ellos Y decían Que le siguiese Su 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 Aniki Su jefe Pero no quieren Así que pues nada El se va a quedar A combatir Y el resto Como que en plan De nos vamos Pero después Empiezan a hablar O serpientes A motivarlos Indirectamente Y al final Pues lo que deciden Es quedarse A combatir Con su hermano Y pues Si muere Pues me da igual Me muero No va a pasar nada Nadie me va a esperar Ni nada Así que Mira Y si me quito la deuda Pues mejor todavía Así que pues nada Van a ir a combatir Y todos ahí Todos los invitados Van a combatir Y ya está La verdad Y luego Que decía Justo va a empezar El combate Y ya empieza A atacar a los otros Y tal Que tenían vikingos Encima Los cabrones Pues lo que hacen Es que Tilly y el resto Van a atacar Pero no hacen nada Empiezan a cortar A todos la cabeza Degollarlos A matarlos Los neovikingos No sé como se llaman Tienen su nombre Pero bueno Los empieza a reventar Y al final Pues nada Empiezan a retroceder Y ahí es cuando A empezar la estrategia De Torgil Con su hermano De que van a matarlo Por atrás Y ya está La verdad Es que no No hay nada más Y eso fue el capítulo No estuvo mal La verdad El combate Ya empieza Lo duro Y poca cosa más Así que bueno Vamos al capítulo Número 20 Que es el que nos importa Que se llama Dolor Ketil Y sus hombres Están Necesitando Ayuda defensiva Mientras En el horizonte El poder de Canuto O sea Miento Ketil y sus hombres Son Son Ayudados Defensivamente Están Apoyando Mutuamente Defensa Por el Sobrepoder O sobrefuerza De poder Del ejército De Canuto Mientras tanto Torgil Quien está mirando La cabeza Por la cabeza De Canuto Se lanza Lanza Un ataque Sorpresa Individual Y la Y la batalla Este Por el Vete Derrumpida Torfin Y Einar La cabeza Del barco Salir De la cabeza Del barco Están En el barco Para viajar Pero Arneisu Regresa De su inconsciencia Y expresa Su gratitud Al resto Que literalmente Es verdad Como diría esto De repente Se muestra A Arneisu Con sus hijos Con sus dos hijos El bebé Que va a nacer Y su otro hijo Que ya estaba Que ahora Se lo quitaron Y veíamos Ahí Al Como son A su marido A lo cual Pues nada Está ahí Y tal Y dice Que todavía hay vida Que no sé Que no sé cuánto Y me encanta Porque ella De cierta manera Independientemente De lo que Va a ocurrir Que ya sabemos Que va a ocurrir Pero Independientemente Parecía que iba a decir Yo todavía quiero vivir Pero su marido Dice Tú tranquila Te vamos a esperar Aquí Como diciendo En plan De despídete Y que nos vamos Que nos vamos a morir Ya Así que ahí es Cuando justo Despierta A Arneisu Sin consciencia Y a pobre Aina Arnequita Su waifu Después se va Con el otro Con su ex marido Encima La Yiren A su marido A ella también Y Me va a perder Todo el pobre Aina En fin Pues eso va a ser El capítulo Número 20 A ver Que nos dice El capítulo Número 20 Así que disfruta el avance Lo comentamos Y a ver Que nos trae Un trato importante Me olvidé De decir De que Cuando empezó La acción Vimos sangre Y dijo Sí Y dije Sí Eso es lo que esperamos Hace tiempo De ver De Vinland Saga Por fin Vuelve la sangre Gracias Bueno Aquí vemos Aquí a Gato Y al resto De mi Todos están cagados Un poco Vemos que Están partiendo Los ojos Por la mitad Vemos todos los Sangres Que mira Esto extrañaba De Vinland Saga Vemos que Están matando A los vikingos Aquí vemos Aquí a Serpiente Que es el más fuerte Todos ahora mismo Y también En cuenta Por cierto Serpiente Cuenta de historia Les invitados De Kety Le cuenta De historia Así que Pues eso El puño De hierro Vemos aquí A Tori Ya acercándose Más a Kanuto Kanuto Aquí mirando El ataque Y tal Vemos aquí Que Ina Está cogiendo La mano De Arnaizu Que ya está Arnaizu Que ya está Ya está En el otro barrio Ya Visión número 20 Dolor Itami Y pues De repente Se enfoca El cielo Antes de que Ya justo Hay sus últimas Palabras A Ina Y se ha ido Con su familia Poco más Antes de que Ha muerto Arnaizu O sea que Al final Lo que se dijo De que No, no entra Palazos Y la matan Es cierto Pero en un instante Más después En fin Así que Veremos que Mata el capítulo 20 Pero vamos Se va a desencadenar El final De la batalla Tiene pinta Y Pues veremos Que va a hacer En el editor Fin Si quedáis las tierras Que obviamente No va a rentar O irse ya Así que nada Veremos que Mata el capítulo Número 20 Para mañana Lunes Así que nada más Yo que lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima denk Número 21 Bunch �